Consejo, nunca se lleven algo del mar o un río sin pedir permiso. Esta era una de las reglas espirituales que mi abuela tenía más presente y nos los repetía siempre. Casi todas las religiones hablan de que el mar tiene un espíritu, tiene una personalidad y tiene alma, al igual que el río. Eso aparece en la religión hindú, en la religión judía, en la Kabbalah lo hablan, de que el mar, el agua, el río tiene alma. También la religión yoruba, creo que se llama Yamaya, el espíritu que es, que maneja las aguas. Y no estoy diciendo que la persona que hizo el post anterior, ¿verdad? No estoy diciendo que ella hizo algo mal, porque yo no sé, yo no sé si ella hizo la oración antes de. Y honestamente espero que haya hecho la oración, porque mi amor, así como la luna, el mar y el río, ella es muy celosa y ella busca lo suyo. ¿Qué sucede? Cuando no le pedimos permiso al mar o el río de llevarle sus piedras y sus cosas, ella, mi amor, en torno, trae problemas al hogar, a los matrimonios. La casa se convierte en un caos y la energía en vez de positiva se convierte en negativa. Así que no es que no se la puedan llevar, es que tienen que pedirle permiso con mucho respeto primero al agua.